Ahora vamos a ver la prueba de Schilling. La prueba de Schilling, esto nos sirve para diagnosticar la etiología de deficiencia de vitamina B12. Ahora, ya en el video anterior vemos que tenemos múltiples causas por las cuales tenemos deficiencia de vitamina B12. La prueba de Schilling es una prueba que requiere de varios pasos, varios pasos, pero primero tenemos que poner, dar vitamina B12 vía intramuscular. Y luego damos vitamina B12 vía oral. Y dependiendo de lo que salga, hacemos diagnóstico o vamos al siguiente paso. Pero ahorita lo importante es, en el primer paso de un paciente que estamos viendo cuál es la etiología de deficiencia de vitamina B12, damos vitamina B12 primero intramuscular y luego vía oral. Ahora, al primer, digamos el primer paso, del primer paso, que es dar vitamina B12 intramuscular, vamos a llamarle paso 1A. Y el segundo, que es dar vitamina B12 vía oral, vamos a llamarle paso 1B. Porque todo esto es en un paso o casi lo hacemos al mismo tiempo. Eso se considera como primer paso. Pero es, primero damos vitamina B12 intramuscular, luego vitamina B12 vía oral. Ahora, primero vamos a ver por qué damos vitamina B12 vía oral. Y es una vitamina B12 marcada. Entonces, ahorita solo vamos a ver el paso 1B. Luego, en el siguiente video vamos a ver el paso 1A, o lo que le estamos llamando paso 1A. Pero es importante primero ver el paso 1B y luego el paso 1A. Entonces, ahorita vamos a ver el paso 1B. En la prueba de Schilling, lo que se trata es que encontremos vitamina B12 marcada en la orina. Y esto va a implicar que sí estamos absorbiendo la vitamina B12. Entonces, ¿por qué le encontrar la vitamina B12 en la orina después de que damos la vitamina B12 vía oral? ¿Cuál implica que el paciente sí está absorbiendo vitamina B12? Esto es porque tenemos, aquí está esófago, aquí está el estómago. Primera porción, de hecho lo voy a poner más abajo. Aquí está esófago, estómago. Primera porción del odeno, segunda, tercera, cuarta, yayuno, ilón, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto. Aquí está el enterocito, lo voy a agarrar y lo voy a poner aquí. Aquí está el enterocito, aquí está la luz intestinal, aquí está la luz intestinal. Al paciente le vamos a dar vitamina B12 vía oral, marcada. Marcada es, le ponemos un marcador para que la podamos ver si es que llega a quedar en la orina. Entonces, vía oral damos vitamina B12 y vamos a absorber la vitamina B12. Entonces aquí está la vitamina B12, se absorbe, ahora tenemos vitamina B12 en el enterocito. Y aquí tenemos arterias, aquí tenemos arterias, o digamos vasos sanguíneos. Vamos a poner uno por ejemplo aquí. Entonces aquí está la luz del vaso sanguíneo. Y la vitamina B12 pasa de la luz intestinal al enterocito, y del enterocito pasa al vaso sanguíneo. Y entonces ahora tenemos vitamina B12 en la sangre. Entonces, vamos a llamarlo paso uno de, digamos, de la absorción de vitamina B12. Así de forma general, ya en el video anterior vimos mucho más específico cómo se da la absorción de vitamina B12, que tiene que ver con las enzimas pancráticas y con la proteína R. Pero así, a grandes rasgos, es la vitamina B12 está en la luz intestinal y la absorbe el intestino delgado, es el enterocito. Paso dos, la vitamina B12 pasa del enterocito a la sangre. Y finalmente esta sangre, esta, digamos, es sangre arterial. Las arterias finalmente forman capilares, 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 capilares. Y finalmente van a ser venas, en otro color. Finalmente van a ser vénulas, venas. Y las venas que vienen de aquí, del intestino, terminan formando la vena porta. Entonces, digamos, esta es la vena porta. Vena porta que llega al hígado. Entonces, vamos a poner el hígado. Aquí está el hígado. Entonces, la vena porta trae sangre de los intestinos, que ya contiene la vitamina B12 que pasa a la sangre. Entonces, aquí tenemos la vitamina B12. Y finalmente las... La vena porta finalmente termina uniéndose con las venas suprapáticas. Así. Venas suprapáticas y las venas suprapáticas terminan formando la vena cava inferior. Y aquí viene el corazón. Entonces, así. Así. Entonces, aquí se absorbió la vitamina B12. Pasó del aéreo intestinal al enterocito, del enterocito a la sangre. Y aquí tenemos vitamina B12 en la sangre, arterias, vénulas, vena porta. Luego de la vena porta pasa a las venas suprapáticas. Aquí pasa a la vena cava inferior. Entonces, paso 3, vitamina B12, que se encuentra en la vena cava inferior. De aquí la sangre pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Aquí la arteria pulmonar. Voy a poner el corazón aquí porque aquí hay un brillo. Entonces, aquí está el corazón. Así. Aquí está la arteria pulmonar. Entonces, la vitamina B12, que está en la sangre, que está en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho. O sea, es la circulación de la sangre. Pero la sangre contiene vitamina B12. Entonces, la sangre pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar salen los capilares pulmonares. Terminan en forma de venas pulmonares. Entonces, aquí viaja la vitamina B12 en la sangre. Ahora tenemos vitamina B12 aquí en la aurícula izquierda. Luego en el ventrículo izquierdo. Y de aquí la aorta. Entonces, finalmente la sangre. Aquí absorbimos vitamina B12 al enterocito. Del enterocito pasó a la sangre. De la sangre de aquí de los intestinos pasa a la vena porta. Luego a venas superpáticas. Luego a vena caba inferior. Luego aquí al corazón. Entonces, vitamina B12 en el corazón. Y de aquí pasa finalmente la sangre que contiene vitamina B12 a la aorta. Y de aquí se distribuye a todos los órganos. Entonces, redistribución de sangre que contiene vitamina B12 a todos los órganos. Y eso incluye en los riñones. Entonces, paso 6. Cuando la sangre que ya contiene vitamina B12. O aunque no contuviera. Pero ya sangre que contiene vitamina B12. Se va a filtrar en los riñones. Entonces, por ejemplo. Aquí ponemos una rama que es la arteria renal. Y aquí están los riñones. Así. Ahora recordemos la arteria renal da varias ramas. Yo voy a borrar. La arteria renal da varias ramas. Finalmente vamos a tener arteriola aferente. Glomérulo. Glomérulo, glomérulo, glomérulo. Arteriola aferente. Así. Túbulo contornado proximal. O sea, cápsula de vagón. Túbulo contornado proximal. Segmento descendente. Segmento ascendente de la CGL. Túbulo contornado distal. Y túbulo colectora. Entonces, se filtra la sangre. Aquí está pasando la sangre que contiene vitamina B12. Así. Se filtra la sangre. Y también se filtra la vitamina B12. Y entonces finalmente vamos a encontrar vitamina B12 en la orina. Vitamina B12 en la orina. Y la podemos ver porque la marcamos a propósito. Entonces, si es un paciente que digamos todo normal, que sí puede absorber la vitamina B12. Cuando le damos vitamina B12 marcada, que dijimos es el paso 1B de la prueba de Schilling, le damos vitamina B12 oral marcada. El paciente la absorbe. La absorbe finalmente tiene vitamina B12 en la sangre. De la sangre, la sangre que tiene vitamina B12 se va a redistribuir a todos los órganos. Cuando la sangre se filtra en los riñones, también se va a filtrar la vitamina B12. Y finalmente vamos a encontrar vitamina B12 en la orina. Entonces, básicamente, cuando en la prueba de Schilling, que es, damos vitamina B12 vía oral. Y puede ser que agregamos otras cosas como factor intrínseco o enzimas pancráticas. Pero eso lo vemos en los siguientes videos. Siempre vamos a estar dando vitamina B12 vía oral marcada. Y de lo que se trata es de que encontramos la vitamina B12 marcada en la orina. Ya una vez que la encontremos en la orina, es que el paciente sí está absorbiendo la vitamina B12. Entonces, prueba, digamos, paso 1B, es dar vitamina B12 marcada. Porque cuando la encontremos, la vitamina B12 marcada en la orina, es que el paciente sí absorbió la vitamina B12. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias. 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 Gracias.